Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video vamos a hablar del regreso del Capitán América. Y es que Deadline confirma que Chris Evans está en conversaciones para volver en futuros proyectos en el UCM, para volver a interpretar a su personaje, Capitán América. Con permiso, tengo que ir al tocador de hombres. Esto es demasiado épico, demasiado épico. Tal vez lo veamos en alguna serie de Disney+, en alguna película en el futuro del UCM, tal vez no en esta fase, tal vez en la siguiente, tal vez sí en esta fase. Y esto se relaciona, o lo podríamos relacionar, con un rumor hace unos meses atrás, hace como 3 o 4 meses atrás. ¿Recuerdan? Lo subí al canal. De esto ya había hablado yo, había hablado de este rumor. Y este rumor, que creo que era por parte de Daniel RPK, decía que veríamos una versión alterna del Capitán América, un Capitán América de otro universo, siendo agente de Hydra. Como sucedió en los cómics, y al parecer veríamos una versión distinta en otro universo del Capitán América, siendo malo, siendo parte de Hydra. En ese momento yo dije que este Capitán América, esta versión alterna, podría ser interpretada por otro actor, tranquilamente. Pero ahora, con esto, si se llega a concretar, y Chris Evans vuelve como el Capitán América, existe la posibilidad de que esta versión alterna del Capitán América, el Capitán Hydra, el Capitán América como agente de Hydra, sea interpretada por Chris Evans. Sí, esa versión podría llegar a ser interpretada por Chris Evans. Y eso sería épico. Aparte, esto es posible gracias al multiverso. Multiverso. Esto ya lo hablamos miles de veces. No lo van a introducir con la trilogía del multiverso, Wandavision, después el Hombre Araña y después Doctor Strange 2. Y de esto yo también ya había hablado. Recuerden, se los dije mil veces. Vamos a ver versiones alternas de personajes que ya conocemos. Por ejemplo, versiones alternas de Los Vengadores. Una versión alterna interpretada por otro actor de Iron Man. Y tal vez versiones alternas del Capitán América, que pueden ser interpretadas por otros actores y también por Chris Evans. Y es ahí donde podría entrar el Capitán Hydra. La versión del Capitán América siendo agente de Hydra. Sí, también puede existir la posibilidad de que el Capitán América que veamos sea el mismo Capitán América. Otra vez una versión joven o una versión más adulta como la que ya vimos. Puede llegar a ser. Puede llegar a ser. Dudo mucho, me encantaría, dudo mucho que veamos esto pronto. No creo que veamos un cameo de Chris Evans en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Ojalá que sí. Están a tiempo aún. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Déjame en los comentarios qué opinión tienen ustedes. ¿Les emociona o no les emociona ver? Creo que a todos nos emociona ver nuevamente a Chris Evans en el papel de Capitán América. Les dejo el video anterior. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Estoy demasiado emocionado. Bye. Bye.